¿Eh? ¿Me daña la espalda? ¿No le daña? ¿Me daña? ¿Me daña la espalda? Ya, mi babuita chiquitita, Catalina. Ya, mi babuita chiquitita, Catalina. Ya, mi niña. Ya, mi babuita chiquitita. Ya, mi babuita chiquitita. Ya, mi babuita chiquitita. Ya, ya, buena cabeza. 36. ¿Y cuánto es lo normal? 34, 35, una vez. Buena cabeza. 32. Choco, choco. 16 y 2. Choco, choco, choco. No ¿ya? ¿paso ya? ya no mas, no mas, no mas Carolina 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 Antonella vamos, vamos, vamos vamos pesando vamos pesando mas ay el tobito el tobito el tobito y mira la tranquila que gusto Tres kilos ciento treinta. Tres kilos ciento treinta. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Qué pasa? Qué pasa? Ya, terminamos? Ya, adoración. Verrulenta parió. Verrulenta pariós. Vale, es como lo imaginaba. Sí?